Hola amigos de La Prensita, soy Johanna Segovia, soy coordinadora del Centro de Investigación Marina y Limnológica. Hoy vamos a platicar sobre el Glacos Atlánticos. Este animal es un organismo muy peculiar y que ha estado en boca de todos últimamente. El dragón azul es un organismo que nos visita todos los años y está asociado a fuertes vientos, generalmente en Semana Santa. Entonces cuando se da la época de vacaciones y que las personas se acercan a las playas, usualmente tienden a verlos. No es de todos los años, pero sin embargo sí se puede ver frecuentemente, pero su forma y la poca información que muchas veces se difunde sobre él, tiende a causar pues admiración en todos los turistas. Hace muchos años empezó a conocerse en las redes sociales que el dragón azul podría ser muy tóxico y esto lo hacía peligroso, pero realmente es la falta de información que se ha divulgado lo que ha dado pie a ese tipo de información. El dragón azul se alimenta de otros organismos, de otros animales que se llaman hidroides y estos son los organismos que tienen las toxinas en sus cuerpos. Los hidroides pertenecen a un grupo que se llaman nidarios y los nidarios poseen unas células que se llaman nidocistos. Esta es una característica taxonómica que tienen para ser parte de este grupo y es aquí en los nidocistos donde se dan los nematocistos. Los nematocistos son utilizados para defensa y para casa de los hidroides. Algunos hidroides que afectan un poco más a los seres humanos son como por ejemplo la fragata portuguesa. Los dragones azules se alimentan de la fragata portuguesa pero también se alimentan de botones azules, de la avena de mar. Entonces dependiendo del alimento que ellos tengan, ellos son capaces de acumular los nematocistos justamente en las ceratas de su cuerpo al alimentarse de estos organismos y los utilizan como defensa. Pero ya conocemos entonces que en sí el dragón azul solamente acumula los nematocistos, lo que no lo hace tan tóxico ni tan peligroso como la fragata portuguesa. Mito. Los científicos antes, los taxónomos, identificaban varias especies para cada una de las regiones en el mundo y en el océano de este organismo. Pero a través de los diferentes estudios que se han realizado, se ha comprobado que es una sola especie que es neapolita, es decir, que es del mundo y que se distribuye justamente en todos los mares del mundo. Usualmente nosotros le llamamos comúnmente exótico a algo que no nos es familiar, pero sin embargo el animal exótico se refiere a que no se distribuye en nuestra región y eso realmente no es así. El dragón azul es un organismo pelágico de mar adentro, de mar abierto y suele estar en la superficie del agua flotando. Por lo tanto, la especie no es exótica. Ya tenemos varios registros del organismo viniendo a nuestras costas asociados al evento de viento. Esto lo que significa es que no es una especie exótica, se distribuye en nuestra región e incluso en todas las regiones del mundo casi. No es pariente de las medusas. Realmente el dragón azul es un molusco. También pertenece al grupo de los nudibranquios. Los nudibranquios son gastrópodos que no poseen concha y en el caso de este grupo en específico es un grupo marino. Mientras que las medusas son del grupo de nidarios y los nidarios se caracterizan justamente por presentar nidosistos. Entonces realmente no son parientes cercanos. Depende mucho. Puede ser realidad siempre y cuando nosotros tengamos susceptibilidad al tipo de sustancia que manejan justamente en las ceratas los dragones azules. Al acumular nematocistos, al haber mucha manipulación de uno de los organismos de esta especie, pues este organismo va a tender a defenderse y a utilizar estos nematocistos. Y entonces es allí que a pesar que tal vez la toxicidad no sea igual a la que tiene el hidroide del cual se alimenta, siempre puede provocarnos alguna irritación en la piel. Sin embargo, es mucho más evidente cuando los tentáculos de una medusa nos rozan la piel. Ahí la mayoría de personas tiene más susceptibilidad, pero eso depende de cada uno de nosotros. Habemos personas que incluso los tentáculos de una medusa no tienden a causarnos ninguna irritación en la piel, pero hay otras personas que sí. Entonces la recomendación es mejor siempre no tocar. Y si llegara a pasar, podría dársele un tratamiento de limpieza con agua salada, verdad, con agua de mar. Y si sigue la irritación, podría utilizarse vinagre. Sin embargo, si se presenta algún cuadro de, por ejemplo, de temperaturas, mejor acudir a un médico. Bueno, es mito que se encuentran allí necesariamente. Estos organismos son pelágicos, son de mar abierto. Eso quiere decir que no tienden a estar muy frecuentemente cerca de la costa. Entonces, más bien al ir detrás de su alimento, que son organismos que tienden a estar flotando en una columna de agua y que son fácilmente transportados por corrientes provocadas por vientos, es allí donde nosotros podemos encontrar al dragón azul. Si son muy fuertes las corrientes y el oleaje, es muy probable que los organismos lleguen a varar en la playa o si nos encontramos en un litoral rocoso o en arrecifes, podemos verlos en la zona intermarial en estas pozos.